Y el páncreas endocrino va a tener sobre todo unas hormonas, dos hormonas, la insulina y el glucagón, que se van a dedicar al control de la glucosa en sangre. Es decir, aquí la glucosa en sangre va a ser la variable controlada. Y la glucosa en sangre ya sabéis que varía dependiendo de las fases metabólicas. Tenemos una fase digestiva o asortiva que es inmediatamente después de comer en la que la glucosa va a entrar a nivel del intestino, se va a absorber por los enterocitos, va a pasar a la sangre y vamos a tener un aumento de glucosa y este aumento de glucosa vamos a pasarlo a los tejidos de almacén, vamos a almacenarla. Una parte de esta glucosa va a ir a los tejidos pero una gran parte la vamos a intentar almacenar y va a haber una hormona importante aquí en esta fase que nos va a ayudar a meter glucosa en tejidos de almacén que es la insulina. Y luego tenemos las fases interdigestivas o posasortivas que son entre comidas, las fases de trabajo físico en las que estamos utilizando mucha energía y necesitamos mucha glucosa o las fases de ayuno prolongado relativamente que es por ejemplo el sueño nocturno en el que tenemos un ayuno de por ejemplo 8 horas. En todas estas fases la glucosa va a pasar de los tejidos de almacén a la sangre porque la glucosa tiene que tener unos niveles en sangre para poder aportar energía a los tejidos. Especialmente por ejemplo, si imagináis cuando estamos en trabajo físico, ese músculo va a necesitar un gran aporte de glucosa para su trabajo. En total, durante el día nosotros tenemos niveles de glucosa que si os fijáis en estas líneas rojas que hay aquí, estas líneas rojas suponen los niveles de glucosa a lo largo del día. Y veis que hay unas subidas que corresponden con los niveles, con los momentos de comida. Desayuno, comida, cena, corresponden a estos aumentos de insulina que luego vuelven a unos niveles en los periodos interdigestivos que serían estos, periodos interdigestivos y unos niveles a lo largo de la noche durante el sueño que van bajando un poquito y al final de la noche, es decir, en el día siguiente antes del desayuno, que es cuando medimos los niveles de glucosa en sangre, los niveles de glucosa consideramos que están normales entre aproximadamente 60 miligramos de cilitro y unos 100 miligramos de cilitro. Naturalmente los niveles pueden llegar a ser más altos después de las comidas, pero no llegan a ser tan altos como podrían ser porque hay una hormona que es la insulina que lo que hace es amortiguar estas subidas. Las amortigua de manera que estas subidas que podrían ser altísimas, como estos piquitos que tenemos aquí en azul, son los niveles de insulina y fijaros que la insulina va prácticamente en paralelo a estas subidas de glucosa. Fijaros nada más en el azul, que es la insulina, cómo va subiendo en paralelo a las subidas de glucosa. Es decir, los niveles de glucosa que nosotros consideramos normales son entre 60 miligramos de cilitro a 100 aproximadamente en ayunas. Por debajo de 60 miligramos de cilitro es una hipoglucemia y es una situación vitalmente comprometida. Es decir, tenemos una hormona que es la insulina que baja los niveles de glucosa en sangre y amortigua esas subidas que tenemos después de las comidas. Pero tenemos cuatro hormonas que se dedican a subir los niveles de glucosa en sangre porque vitalmente es más peligroso la bajada de los niveles de glucosa que la subida. La subida es importante a largo plazo, no conviene tener niveles de glucosa elevadas a largo plazo porque acaban deteriorando proteínas. Pero si los niveles de glucosa nos bajan por debajo de lo normal, nos pueden matar en pocos momentos. Cuando el cerebro no tenga aporte de glucosa, ese cerebro puede morir. Bien, pues tenemos cuatro hormonas que van a ser el glucagón, la adrenalina, la GH y el cortisol. El glucagón y la adrenalina van a ser hormonas rápidas. Van a ser, vamos a coger glucosa y la vamos a poner en sangre rápidamente. Y luego vamos a tener dos hormonas, la GH y el cortisol, que van a actuar de manera un poco más lenta. Imagino que el islote de Langerhans, ya os lo han explicado, y entonces ya sabéis que tiene células beta, que son las productoras de insulina, que aquí estarían dibujadas en azulito claro, que están en el centro del islote. En la parte periférica del islote tenemos las células alfa, que están aquí en morado, que son las que producen glucagón, y las células delta de somatostatina, que están un poco entre el medio y la parte periférica un poco mezcladas. Fijaros que el aporte de sangre al islote va a llegar por la arteria pancreática prácticamente al centro del islote, y del centro del islote la circulación sanguínea pasa por capilares hacia la parte periférica del islote, de manera que lleva más bien la insulina hacia las células alfa del glucagón, que ya veréis que las células de glucagón o alfa van a estar inhibidas por la insulina, y esa insulina va a llegar en concentraciones relativamente altas a las células del glucagón. Tenemos estas células delta, que os he dicho que eran de somatostatina. Estas células de somatostatina son inhibidoras tanto en las células beta de insulina como en las células alfa. No sabemos muy bien exactamente cómo lo hacen, tampoco si se liberan de forma paraclina y se difunden por el medio, o a lo mejor estas células de somatostatina son de esas que tienen prolongaciones que hacen contactos estrechos con las otras células. Parece ser que entre las células del islote hay uniones de tipo GAP, pero todavía no sabemos muy bien esa comunicación de tipo GAP a qué consecuencias tiene. Bueno, y además el islote, además de tener una irrigación sanguínea arterial, estas arterias, estos capilares van a desembocar en la vena porta, y por lo tanto daros cuenta de que los productos del islote llegan directamente al hígado, va a ser el hígado al sitio donde van a llegar con más concentración. Y además el islote tiene una inervación simpática y una inervación parasimpática. Por lo tanto vamos a tener una influencia tanto de la acetilcolina como de la adrenalina y noradrenalina. Vamos a empezar hablando de la insulina. La insulina está producida por las células beta de los islotes. Es una proteína pequeña, o sea, lo justito para ser una proteína, tiene 51 aminoácidos, y deriva de la proinsulina. Y la proinsulina se rompe en insulina y un péstido C. Este péstido C junto con la insulina se libera simultáneamente por los gránulos de la célula beta. Y la importancia que tiene el péstido C, que el péstido C realmente no sabemos qué utilidad práctica tiene, pero nos vale para saber si se está liberando suficiente insulina. Porque la insulina al paso por el hígado se va a degradar en gran cantidad, sin embargo el péstido C no, y por lo tanto la medida del péstido C nos va a dar una idea de si se está liberando suficiente insulina o no. Hay otros péstidos que se liberan también por la célula beta, la amilina, pero bueno, no voy a hablar de ella. Simplemente es otro péstido que ya se sabe que tiene un papel, pero vamos a hablar ahora solamente de la insulina. Vale, y vamos a ver cómo se estimula la secreción de insulina, que a lo mejor esto ya os lo han dicho o no. ¿En la célula beta? No. Bueno, la célula beta tiene unos transportadores de glucosa, que son GLUT2. Estos transportadores GLUT2 permiten la entrada de glucosa dentro de la célula. Cuando la glucosa es elevada, entra dentro de la célula. Esta entrada de glucosa, posiblemente por aumento del metabolismo oxidativo, va a producir un aumento de ATP. Y este aumento de ATP lo que va a hacer es cerrar unos canales, que son canales de potasio. O sea, este ATP cierra estos canales. De potasio. Son canales de potasio. Por estos canales de potasio, el potasio tiende a salir de la célula, si están abiertos. Y si tiende a salir de la célula, ¿cómo se queda la célula? Hiperpolarizada. Pero si se queda dentro, el potasio, porque está encerrado, se depolariza. Y esta depolarización de la célula va a dar lugar a que se abran unos canales de calcio, entre calcio dentro de la célula. Y esta entrada de calcio va, posteriormente, a producir que se liberen estos glánulos de insulina. Bueno, estos canales de potasio se llaman también canales de la sulfonilureas. ¿Os suena eso? No, tampoco se han hablado de eso. Sulfonilureas. Sulfonilureas eran unos antibióticos del tipo de las sulfamidas que se probaron en animales y se vio que bajaban la glucosa. Y dijeron, bueno, pues no nos valen de antibiótico, porque bajan la glucosa. Pero siguieron tirando del hilo y encontraron que lo que hacían era bloquear estos canales de potasio y aumentar la secreción de insulina. De manera que se utilizan y se han utilizado como estimulantes de la secreción de insulina. Es decir, las sulfonilureas, en lugar de ser utilizadas como antibióticos, se utilizaron como estímulos de la secreción de insulina. En esta célula, que es la beta, su estímulo fundamental es el aumento de la glucosa. Pero tiene otros estímulos e inhibiciones que no son tan importantes, pero ayudan. Estímulos. Se estimula por la cetilcolina. Ya sabemos que tiene una inervación del parasimpático. La cetilcolina por medio de un receptor muscarínico, M3, que son receptores GQ. Que, como sabéis, los GQ acaban aumentando el calcio dentro de la célula. También se estimula por unos receptores, que son los receptores de la GIP y los receptores de la GLP-1. ¿Os suena esto? La GIP. Eran las incretinas. Estas eran las incretinas. Exactamente, el GIP era el péctido insulinotropo dependiente de glucosa. Y la GLP-1 era el péctido similar al glucagón. Ambas actúan por proteínas GS, que lo que hacen es estimular el AMP cíclico. Y también hay la entrada de algunos aminoácidos a esta célula. Aminoácidos, por ejemplo, lisina, también estimulan la liberación de insulina. La entrada de aminoácidos tiene su interés porque en algunas personas que son diabéticos tipo 2 y que tienen una dieta que no les gusta tomar proteínas y que toman solo hidratos de carbono, pues el hecho de tomar unas pocas proteínas potencia, estimula un poco la secreción de insulina. Por eso es conveniente o se les recomienda que además de otras medidas aumenten un poquito la ingesta de proteínas porque esta entrada de aminoácidos estimula la secreción de insulina. Bien, todo esto son estimuladores. Y vamos a tener inhibidores también, y los inhibidores van a ser los receptores alfa-2 adrenérgicos, que se estimulan tanto por adrenalina como por noradrenalina, es decir, tanto por vía nerviosa, por esa inervación simpática que teníamos, como que venga la adrenalina por la sangre de la médula suprarrenal. Bien, estos alfa-2 son GI, que inhiben el amnipecíclico. Y también tenemos inhibición de una célula, un producto del islote que hemos mencionado, somatostatina. La somatostatina, por medio de proteínas GI, también inhibidoras, inhiben la secreción de insulina. Bien, estos van a ser los influjos que vamos a tener dentro de la secreción de insulina. Que son esto mismo dibujado de otra manera. Bueno, conocer los mecanismos de acción tiene su interés. Y este es un ejemplo de por qué tiene su interés. Hay algunas alteraciones genéticas en las que disminuye el número de receptores alfa-2. ¿Recordáis los alfa-2? Son inhibidores, son receptores adrenérgicos inhibidores. Bien, pues cuando tenemos un aumento de receptores alfa-2, que se da en algún caso, este aumento de receptores alfa-2 hace que se libere menos insulina de la cuenta. Si no conocemos el mecanismo, pues nosotros a esta persona que libera menos insulina y que por lo tanto a lo mejor es un diabético tipo 2, pues le daríamos sulfonilureas o cualquier otro medicamento que a lo mejor estimulara la célula beta. Pero si sabemos el mecanismo, lo que hacemos, si tenemos muchos receptores alfa-2, ¿qué le daríamos? Un antagonista alfa-2. Y de hecho, si a esta persona la tratamos con un antagonista alfa-2, como es la yoimbina, pues recuperamos esa liberación de insulina normal. Eso es lo que tiene el conocer el mecanismo. Esto seguramente, estas gráficas las recordaréis, porque son las incretinas. ¿Cómo veíamos la acción de la incretina? Pues lo que hacíamos eran a unas personas normales, porque veis que estos son niveles normales, esto es glucosa en sangre, les dábamos una cantidad de glucosa por boca. A estos que están en azul, les dábamos la glucosa por boca. Es decir, por boca, aquí se lo metíamos. Y veíamos que tenían estos niveles de glucosa en sangre cuando teníamos esta cantidad de glucosa. Y luego había otro grupo de personas, que eran estos que estaban en rojo, que lo que hacíamos era ir inyectándoles glucosa de manera que simuláramos estos niveles que teníamos orales. O sea, íbamos poquito a poco poniéndoles glucosa. Y entonces conseguíamos unos niveles de glucosa copia de los que teníamos por vía oral. Y cuando luego a estas mismas personas les medíamos lo que había pasado con su insulina, veíamos que a las personas que se les daba por vía oral la glucosa, perdón, al revés, no, al derecho, por vía oral eran las azules. Las azules, cuando estas que les dábamos por vía oral la glucosa, fijaros qué insulina tenían, muy alta. Mientras que las que se les daba por vía intravenosa la glucosa, la insulina era mucho menor. Esto se debía a las incretinas, que por vía oral esta glucosa había estimulado la producción de G y P, y de GLP-1. Y estas incretinas habían estimulado de forma extra, en la célula beta, la producción de insulina. Por lo tanto habían producido mucha más insulina que la glucosa que les había llegado simplemente por vía sanguínea. Esto es lo mismo dibujado de otra manera, los niveles de glucosa copiados están aquí. Y esto era la subida de insulina por vía oral o la subida de insulina después de inyección intravenosa. Esto es porque se les da la glucosa muy poquito a poco. Pero si en lugar de dar la glucosa muy poquito a poco, inyectada muy poquito a poco, ponemos una inyección de glucosa rápida, o sea, le ponemos a esas personas, le inyectamos glucosa de forma rápida, tenemos una secreción de insulina, o sea, esta sería la secreción de glucosa, lo que hemos obtenido de glucosa al inyectar, y la insulina vemos que tiene dos picos, un pico rápido y un pico más lento. ¿Por qué os suponéis que puede tener eso? ¿Por qué tendrá este piquito si cuando les hemos puesto glucosa saca? Por una estimulación muy rápida, ¿qué te imaginas que estará produciendo en la célula beta? Exacto, ¿te imaginas que la célula beta tiene un montón de vesículas ahí formadas, que están a la espera, un montón de vesículas con insulina, cuando le llega glucosa de repente, suelta un montón de vesículas, que son este pico de aquí, y cuando se le agotan las vesículas ya tiene que estar sintetizando más insulina, poniéndolas en vesículas otra vez, que sí, que sigue estando estimulada esa síntesis, pero eso ya da un aumento más lento, es decir, esas vesículas que están preformadas en la célula beta, se liberan de forma rápida. No lo veíamos en el otro experimento, porque no poníamos esa cantidad de glucosa así de repente, sino que íbamos poniendo glucosa poquito a poco para simular lo oral, porque lo oral no puede aumentar de repente, porque nosotros tomamos glucosa por vía oral, pero tiene que llegar al intestino, tiene que empezar a absorberse, entonces eso tiene un tiempo. La vida media de la insulina es de 10 minutos, es corta, se degrada en su mayor cantidad, en una gran parte en el hígado, pero es una parte muy, muy variable, que es decir, se puede degradar entre el 30 y el 70%, dependiendo del estado metabólico en el que estemos. Por ese motivo, el pérdido C a veces ayuda a saber si realmente es que cuando llega luego a la sangre periférica es que se ha producido poca o es que se ha degradado mucha, se ha utilizado mucha por el hígado. Y una gran parte del resto se pierde por el riñón, se degrada en el riñón. Y en el resto, se degrada por el resto de los tejidos. La insulina, la acción de la insulina se hace a través de un receptor que es el receptor de insulina, que es un receptor de tirosinquinasa de qué tipo? Intrínseco. Tiene la actividad tirosinquinasa el mismo receptor. Y va a fosforilar los sustratos del receptor de insulina que van a tener una gran cantidad de acciones. A lo mejor esto sí lo habéis visto en bioquímica. Seguro que con mucho más detalle que lo que yo le voy a dar. Yo voy a dar mucho menos detalle. Bien, y vamos a clasificar las acciones de la insulina en acciones sobre canales y transportadores. acciones metabólicas y acciones sobre desarrollo. Acciones sobre canales y transportadores. Pues uno muy importante que seguramente que sí que lo sabéis es que en muchas células del organismo hacen que los transportadores GLUT4 se transporten hacia la membrana. Y los GLUT4 hacen que en esas células pueda entrar la glucosa. Bien, esta es una acción importante en transportadores de la insulina. Eso lo va a hacer en el músculo, en el tejido adiposo, en el hígado no le va a hacer falta y ya veremos que en otros tejidos tampoco le va a hacer falta porque hay otros tejidos que tienen otros transportadores GLUT que no necesitan GLUT4. Pero en músculo, tejido adiposo y en otras células del organismo sí que necesitan GLUT4. También va a potenciar la entrada de aminoácidos dentro de la célula, va a potenciar la entrada de potasio, fosfato y magnesio. Y una de las cosas importantes en cuanto al potasio que hay que tener en cuenta es que a veces al dar insulina se produce una entrada rápida de potasio dentro de las células. Y esto puede dar lugar a una hipopotasemia, una disminución de potasio, que el potasio, si disminuye el potasio, ¿qué tenemos en la excitabilidad? Disminución de potasio, disminución de la excitabilidad, porque disminuye el potencial de membrana. Si disminuye muy de repente esta disminución de la excitabilidad incluso puede dar lugar a un paro cardíaco. ¿Y cuándo vemos este problema? Bueno, pues lo vemos este problema sobre todo cuando hay un problema de comas diabéticos. Digamos que esto se planteó en el curso pasado, que por qué entraba tanto potasio. Si solamente se abren canales de potasio, pues el potasio no entraría tanto. A lo mejor si se abren canales de potasio, el potasio tendría que salir, ¿no? Bueno, ¿cómo actúa la insulina? Pues la insulina en parte potencia la bomba de sodio-potasio, es decir, potencia la salida de sodio y la entrada de potasio en la célula. Con esto todavía, pues, no sabríamos por qué puede entrar tanto potasio como para que se produzca una hipopotasemia. Las cosas se explica cuando tenemos un caso de acidosis diabética, que es el caso donde se nos plantea esto. Tenemos una persona que entra en coma diabético y entra en coma diabético porque esa persona tiene glucosa en sangre pero no entra dentro de las células, se empiezan a producir cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos son ácidos y se produce una acidosis. Bien, y al producirse esa acidosis, aumento de hidrogeniones en sangre, esos hidrogeniones que hay en el líquido extracelular van a hacer que haya algunos transportadores de las células que son los que, sobre todo, los que transportan hidrogeniones y meten sodio al mismo tiempo que se inhiben, no funcionan. Por lo tanto, este intercambiador que veis aquí que saca hidrogenión de la célula y mete sodio, no funciona o funciona mal. Por lo tanto, entra menos sodio dentro de la célula. También estos otros transportadores que intercambian bicarbonato con sodio también se ven perjudicados porque el bicarbonato se utiliza para amortiguar los hidrogeniones. Por lo tanto, también esto contribuye a que entre menos sodio. El aumento de hidrogeniones dentro de la célula va a unirse a proteínas intracelulares y estas proteínas intracelulares están captando potasio de manera que el hidrogenión desplaza el potasio de la proteína, el potasio se queda libre dentro del citoplasma, por lo tanto, el potasio tiende a salir fuera de la célula en caso de acidosis. Además, fijaros que tenemos bajo sodio y esta disminución de sodio dentro de la célula hace que la bomba normal de sodio potasio, además de no tener insulina y que no está potenciada, además esta bomba de sodio tiende a funcionar peor, porque esta bomba de sodio saca sodio y lo intercambia por potasio. Cuando tenemos menos sodio dentro, pues menos funciona y menos potasio entra y por lo tanto tenemos fuera una cantidad de potasio relativamente elevada. ¿Tenemos hiperpotasemia? Pues no, no tanto. No tenemos hiperpotasemia porque si nuestras hormonas, la aldosterona y esto funciona bien, pues ese exceso de potasio lo estamos eliminando por riñón. Pero ahora ¿qué pasa? Nosotros damos insulina y al dar insulina estimulamos estas bombas y revierte esta acidosis de repente de manera que empieza a entrar potasio de forma muy rápida. Entonces, es este aumento de potasio de forma muy rápida dentro de la célula que es como que vuelve otra vez dentro es lo que puede producir esta hipopotasemia. Esto sería una explicación. En cualquier caso, siempre recordad que cuando tengamos una persona en coma diabético o una acidosis y decimos bueno, esas acidosis hay que corregirlas con lo que ha producido la causa de esta acidosis y decimos pues insulina, damos insulina. pues cuidado con el potasio. Eso hay que tenerlo en cuenta. Se le da, pero no se le da una cantidad grande. O sea, siempre que tenemos una persona que tiene un problema por el que hay una subida de glucosa, la vuelta a la normalidad tiene que ser lenta. por si acaso. Daros cuenta de que de que tiene primero que volver poco a poco a la normalidad y tener mucho cuidado de si hay una hipopotasemia pues poderla tratar y que sea en un medio hospitalario. Es decir, hacerlo poco a poco. porque aumente mucho la insulina por una comida en una persona no diabética. No, porque entonces no tienes una acidosis. O sea, es que el problema del potasio debe estar bastante relacionado con la acidosis. Si tú no tienes una acidosis sino que es simplemente pues te pegas un chute de dulces no por mucha insulina que se produzca no tienes ese problema. Bueno, hay células del organismo que no necesitan el GLUT4. No necesitan el GLUT4 porque tienen otros transportadores. Recordad que los glóbulos rojos tienen GLUT1 que permite la entrada de la glucosa adentro el endotelio tiene GLUT1 también las neuronas tienen GLUT3 las células betas tienen GLUT2 las células hepáticas también van a tener GLUT2 y el intestino tiene para recaptar glucosa tiene un transportador que es el SGLT1 que cotransporta sodio con glucosa y GLUT2 en la membrana basal por lo tanto aunque no tengamos insulina absorbemos glucosa y el riñón tiene un transportador para reabsorber glucosa que tampoco es dependiente de insulina que es el SGLT2 que cotransporta sodio y glucosa y por la membrana basal GLUT2 este es el transportador que cuando tenemos unos niveles muy muy altos de glucosa pues se satura y entonces en lugar de reabsorber toda la glucosa pues perdemos glucosa por orina si saturamos este transportador bueno daros cuenta que la neurona no necesita de la insulina quiere decir que una persona diabética pues su neurona no se trastorna porque tenga unos niveles de glucosa alto porque en esa en esa célula entra bien la glucosa van a tener trastorno las otras células que dependen del GLUT4 sitios fundamentales del efecto metabólico de la insulina pues los sitios fundamentales son tres el hígado el tejido muscular y el tejido adiposo en el hígado la glucosa entra dentro del hepatocito no necesita para eso la insulina porque es GLUT2 el transportador la insulina va a potenciar la glucoquinasa que hace pasar la glucosa a glucosa 6-fosfato y potencia prácticamente los enzimas de toda la vía hasta pirúvico y potencia el paso a acetilcoenzima es decir la glucolisis también potencia la vía de las pentosas y potencia la glucógeno sintetasa la glucógeno sintetasa es la que hace pasar la glucosa a glucógeno almacenarlo en forma de glucógeno también se potencian la vía de la malonilcoenzima que lo que va a hacer es almacenar ácidos grasos y colesterol en forma de triglicéridos y estos triglicéridos el hepatocito los va a almacenar en forma de partículas que son las VLDL esto también se va a potenciar porque hay un aumento de síntesis proteica la insulina potencia la entrada también de aminoácidos junto con sodio y vamos a aumentar la síntesis proteica vamos a tener vamos a sintetizar las proteínas que van a hacer esta partícula y lo que la insulina no va a potenciar es que en este momento esta partícula de VLDL salga a la sangre es decir la partícula de VLDL en el momento en el que está funcionando la insulina no se exporta hacia la sangre daros cuenta que en el momento que funciona es en el periodo postdigestivo en el que hay un gran aumento de kilomicrones en sangre y posteriormente cuando ya no funciona la insulina es cuando estas partículas se exportan se exocitan hacia la sangre bien por lo tanto vamos a tener un aumento de los depósitos tanto en forma de glucógeno como en forma de lípidos y bueno seguramente os habrán dicho que la insulina en prácticamente todas estas enzimas las defosforila es lo contrario de lo que va a hacer el glucagón en el músculo la insulina va a promocionar que se transporte glu4 a la membrana glu4 a la membrana de manera que esto permite que la glucosa entre dentro de la célula muscular se potencia que la glucosa se degrade por la vía oxidativa es decir que se formen piruvato acetilcoenzima el malonilcoenzima que se produce en consecuencia inhibe la entrada de ácidos grasos que son otra fuente posible para el músculo de obtención de energía y en esta célula se estimula la glucógeno sintetasa que estimula la formación de glucógeno por lo tanto estimula también el depósito de energía en forma de glucógeno y en esta célula también aumentan los transportadores de aminoácidos y aumenta la síntesis proteica en el adipocito también aumenta el glu4 de manera que el adipocito es capaz de captar glucosa en presencia de insulina se activa la vía hacia el piruvato la utilización de glucosa la formación de acetilcoenzima y por la vía del malonilcoenzima los ácidos grasos se van a almacenar en forma de triglicéridos en los depósitos de grasas bueno seguro que recordáis que la insulina es una inhibidora potentísima de la lipasa dependiente de hormonas es decir esto es una inhibición importante de esta lipasa al mismo tiempo bajo la acción de la insulina que también potencia la síntesis de proteínas esta síntesis proteica va a sintetizar entre otras cosas la lipoproteín lipasa la lipoproteín lipasa se exporta afuera del adipocito y en el endotelio la lipoproteín lipasa va a degradar las partículas lipídicas las LDLs a ácidos grasos y estos ácidos grasos pueden entrar otra vez dentro del adipocito y ser almacenados en forma de triglicéridos es decir ¿se inhibe? no ah bien sí en el músculo sí es una una inhibición colateral que se va a perjudicar la captación de ácidos grasos en favor de la utilización de la glucosa es decir se va a favorecer la utilización toda la utilización de glucosa en la vía metabólica en lugar de favorecerse la utilización de ácidos grasos en esas vías ¿bien? en el tejido adiposo bueno la captación de ácidos grasos se utiliza en la en la formación de depósitos no puedo asegurar si esto es simultáneo si esta captación está debida a la insulina o la he pintado y se debe a que es una cosa posterior eso ya consultadlo con bioquímica que no me atrevo las cosas de bioquímica por si acaso os perjudican en ello ¿os han dicho algo sobre eso? no bueno pues en ese caso es posible que esta captación de ácidos grasos no sé si es potenciada por la no es potenciada no debe ser potenciada por la insulina lo que está potenciada por la insulina es la producción de la lipoproteína lipasa las cosas que están en verde aquí son las potenciadas por la insulina sospecho que la captación de ácidos grasos no que puede ser simultáneo o posterior ahí viene este es el resumen de los efectos sobre hígado músculo y tejido adiposo el músculo y tejido adiposo potencia la entrada de glucosa en hígado no depende la entrada de glucosa en todos los casos se va a potenciar la glicolisis es decir la utilización de glucosa para obtención de energía y en todos los casos se va a promover el almacén tanto en forma de glucógeno en hígado y en músculo como en forma de lípidos en el caso del tejido adiposo y como os he dicho la insulina tiene un efecto metabólico tiene un efecto sobre desarrollo y no sé si recordáis en estos cuadros que teníamos de crecimiento que la insulina era un factor de crecimiento importante durante el periodo fetal bueno pues esto que tenemos aquí es un niño recién nacido de una madre con diabetes tipo 2 y este niño al nacimiento pesaba 7,7 kilos ¿alguno sabe cuánto pesa un niño recién nacido? unos 3 bueno 1,2,3 kilos aproximadamente pues esta pesaba 7,7 yo era una madre con diabetes tipo 2 esta madre con diabetes tipo 2 que a lo mejor ni siquiera estaba muy bien controlada y que a lo mejor tenía los niveles de glucosa muy altos pero el niño tenía un páncreas que respondía a esos niveles de glucosa elevada produciendo insulina lógicamente entonces este niño estaba bajo unos efectos de insulina más elevados de lo normal y esos niveles de insulina más elevados de lo normal producían este crecimiento excesivo del niño este niño al nacimiento puede tener un problema ¿no? ¿qué problema puede tener? ¿qué no produce? no, la insulina sí la produce bien tendrá hipoglucemia ¿por qué? claro, porque este niño produce bien insulina está bajo un ambiente de glucosa enorme va y nace pierde esos niveles de insulina que le estaba proporcionando la madre para más colmo los niños tienen un periodo de ayunas de la que nacen hasta que la madre es capaz de producir leche pues aproximadamente un día dos días en ese periodo de ayunas ese exceso que tiene de insulina sin glucosa pues le puede dar lugar a una hipoglucemia y es con lo que hay que tener en cuenta que estos niños pueden tener problemas por eso está aunque es tan grande y tan hermoso ya veis que está en una incubadora porque este niño puede tener problemas y por ese motivo pues está pues intubado y monitorizado por si acaso ¿sí? bueno, otro de los efectos que tiene la insulina es inhibir el apetito ahora esta inhibición del apetito se hace con niveles sobre los niveles fasales de insulina no porque suba o baje sino cuando los niveles de insulina son crónicamente bajos por ejemplo en un ayuno prolongado esos niveles de insulina bajos son los que van a producir que se desinhiba el apetito y que aumente muchísimo el apetito en resumen la insulina va a estimular la entrada de glucosa en músculo y tejido adiposo los gluc 4 va a estimular la respiración celular es decir el metabolismo oxidativo en todos los tejidos tanto en hígado como en músculo como en tejido adiposo va a estimular la glucogenogenesis es decir la formación de glucógeno en hígado y en músculo va a estimular la entrada de aminoácidos aquí realmente en todos la verdad va a estimular la entrada de aminoácidos va a estimular la síntesis de proteínas en todos los músculos y va a inhibir la degradación de proteínas también en todos y va a estimular la síntesis de ácidos grasos y triglicéridos en hígado y en tejido adiposo bueno va a inhibir la lipolisis en el tejido adiposo y posiblemente esto ya no lo sé aumente la captación de lípidos pero aquí ya lo pongo en duda por si acaso en el tejido adiposo bueno a veces cuando tenemos que sustituir en una persona tenemos que darle insulina es importante tener una relación de cuál es la subida de glucosa con respecto a la subida normal de insulina para tener una pista de qué es lo que tenemos que simular entonces fijaros que en esta gráfica tenemos lo que es la glucosa la subida de glucosa después de una comida el tiempo cero es este vamos a pintarle este es el tiempo cero y fijaros que la subida de glucosa prácticamente comienza a la media hora y la subida de insulina es bastante rápida después tiene un máximo de subida de glucosa a la hora que coincide con la subida de insulina y si nosotros esto mismo lo vemos con una inyección de un aminoácido aquí nada más que no damos comida simplemente inyectamos un aminoácido en este punto y estamos inyectando arginina que es un aminoácido fijaros que tenemos también un aumento de la secreción de insulina y prácticamente los niveles de glucosa varían poco tenemos aquí este aumento por lo tanto vemos aquí el efecto del aumento de comida y el efecto del aumento de un aminoácido inyectado que es un aminoácido que da lugar a este aumento de la secreción bueno el test de aumento de glucosa que se suele hacer con la administración de niveles de glucosa va a dar lugar a que tengamos un aumento de glucosa muy parecido al que hemos visto con una comida aumenta rápidamente hasta la hora y aproximadamente a las dos o tres horas la glucosa disminuye y a veces incluso disminuye por debajo de lo normal os acordáis lo que habíamos visto en el caso del digestivo que incluso si disminuía mucho más de lo normal al cabo de las tres o cuatro horas pues teníamos ese síndrome como de hipoglucemia al cabo de tres horas de comer en una persona prediabética diabética o prediabética este tenemos unos niveles más altos basales de glucosa un aumento de los niveles de glucosa mucho más altos y luego no tenemos una caída a las dos o tres horas es decir a las dos horas o a tres horas que aquí teníamos niveles prácticamente normal los niveles de glucosa siguen siendo altos este es un test que se utiliza muchas veces que es la curva de glucemia hay veces que la persona no tiene niveles elevados basales de glucosa tiene niveles normal pero se observa que hay una subida y que no hay una caída a niveles normales a las dos o tres horas esta es una curva de glucemia que en el caso de que los niveles fueran normales basales diríamos que es una curva prediabética en una persona que es diabético de tipo 1 lo que no tenemos cuando damos cuando damos glucosa no tenemos una subida de insulina la diabetes tipo 1 se debe a una lesión de las células beta del páncreas por lo cual no se está produciendo insulina en cantidades suficientes y estos aumentos de insulina no van paralelos los aumentos de glucosa no van paralelos al aumento de insulina sin embargo tenemos otra diabetes que es la diabetes tipo 2 y en la diabetes tipo 2 tenemos varias fases tenemos una fase que si viéramos esto en la diabetes tipo 2 tendríamos un comienzo en que si nosotros tenemos un aumento de glucosa el aumento de insulina sería muy grande incluso más grande que una persona normal y esto se debe a que es el mecanismo de acción de la insulina es lo que está perjudicado la insulina está haciendo menos efecto es decir tenemos una resistencia a la acción de la insulina por algún motivo una de dos o tenemos pocos receptores o esos receptores sus mecanismos no están funcionando bien y ese aumento esa disminución de la sensibilidad de insulina es lo que vemos aquí en estas curvas que tenemos un aumento de los niveles de insulina una cantidad de insulina muy elevada en los primeros estadios para un aumento de glucosa que no es muy grande es decir un aumento de glucosa que en una persona normal da una subida de insulina de este tipo en una persona prediabética da un aumento de insulina mucho más grande llega un momento en que esta subida de insulina no es capaz de de bajar los niveles de glucosa y en esos momentos tenemos lo que sería la diabetes tipo 2 declarada es decir en una diabetes tipo 2 que tenemos una insensibilidad a los receptores de insulina hay un momento en que la persona es prediabética es decir que tiene esa falta de sensibilidad y cuando esa sensibilidad todavía se hace peor y entonces la cantidad de insulina que se produce no es capaz es más va disminuyendo la cantidad de insulina cada vez más es decir la célula beta pancreática cada vez va siendo menos capaz de producir insulina bajo ese esfuerzo llega un momento en que se produce la diabetes y en momentos posteriores de la vida muchos años después la célula beta va disminuyendo la posibilidad de producir insulina es decir tenemos varios estadios y entonces va aumentando la cantidad de glucosa en sangre bueno esto simplemente es para ver la relación que hay entre la secreción basal de insulina en un caso normal y en un ayuno a largo plazo en un ayuno a largo plazo la secreción basal de insulina es mucho menor de lo normal bueno simplemente os hablo de la diabetes tipo 1 un poquito muy poquito los síntomas típicos de la diabetes tipo 1 que son poliuria polidisia polifagia hiperglucemia glucosuria cetosis acidosis y coma es una cosa que se suele aprender de memoria y la diabetes tipo 1 se debe a la falta de insulina no hay insulina no hay insulina y como no hay insulina los niveles de glucosa en sangre son altos esos niveles altos de glucosa en sangre hacen que se sature ese transportador renal haya un aumento de líquido en orina puesto que la glucosa sale se pierde esto si lo habéis visto ¿no? ¿sí? se satura el SGLT 2 se pierde glucosa en sangre junto con la glucosa por efectos molar va agua se pierde agua poliuria esa pérdida de agua disminución de volumen sanguíneo estímulo de angiotensina 2 sed polidipsia tenemos sed bebemos mucha agua como no hay insulina esa falta de insulina basal va a producir mucho apetito polifagia y sin embargo a pesar de haber polifagia como esa glucosa no entra en la mayor parte de las células de los tejidos hay pérdida de peso como la glucosa no entra dentro de los tejidos se empiezan a metabolizar ácidos grasos el metabolismo de ácidos grasos produce cuerpos cetónicos cetosis los cuerpos cetónicos son ácidos acidosis esta es una acidosis metabólica ¿os acordáis del seminario de PH?